Mierda Hola muy buenas, otra toma dura de pelo al canto ¿Cómo no vamos a estarmos que ahora los españoles cuando nos enteramos un día así y otro también después de la cantidad de mensajes que nos lanzan constantemente diciéndonos que las cosas están cambiando que las estrecheces ya se reparten entre todos que los privilegios de los privilegiados están acabando y que bla 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 y de repente nos enteramos que Carlos Dívar, el que fuese presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo aquel que tuvo que dimitir por el escándalo de los viajes, esos que se hacía por todo el morro, ¿se acuerdan? Bueno, pues resulta que mantiene 15 escoltas, 15 escoltas y un coche oficial 15 escoltas parece ser que el Ministerio del Interior ha respondido que es que, claro, que es que está amenazado por ETA si yo no digo, yo no digo, por supuesto, que no tenga que mantenerse una vigilancia y tenga que tener una protección este señor que, por cierto, recuerdo que tuvo que dimitir por el escándalo de sus viajes por todo el morro que tendrá que mantener una protección sobre él, por supuestísimo pero 15 escoltas señores, 15 escoltas y un coche con los cristales tintados, por cierto, que valen una pasta que, mucho me temo, que no conduce él, que no paga las multas, que no paga la gasolina, que no paga el plazo de la financiera que no pagará las revisiones, que no pagará cuando pinche el cambio de rueda que no pagará, que se echan gasolina en las gasolineras estas de los supermercados ese 8% para las compras y luego, ¿quién se lo queda? ¿eh? digo yo es que yo me temo que... 15 escoltas o sea, 15 escoltas si es que es un equipo de fútbol el señor de Ibar ya no tiene que hacer como los jeques árabes estos que tienen que ir a comprar un equipo de fútbol si quieren tenerlo ya lo tiene con 3 cambios puede hacer 3 cambios porque tiene 15, pues claro, 11 3 cambios puede hacer, tiene hasta los reservas hasta los reservas tiene 15 escoltas bueno, bien, vamos a... es que... y no le pasa nada, ¿eh? no le pasa nada porque es que en este país cada vez hay más gente a la que no le pasa nunca nada vamos a hablar con un señor que fue durante un tiempo vigilante, o sea, escolta del señor de Ibar hola, muy buenas, usted fue escolta, ¿no? ¿cómo era la labor de vigilancia? bueno, ya hace mucho tiempo, pero era muy difícil, porque claro, éramos tantos que ya no sabía uno para dónde mirar cuando vigilaba no mires para allá, Gómez, que ya está mirando Salcedo joder, pues ya me dirá para dónde miro, mi cabo, porque somos 15 y está todo vigilado ya, prácticamente claro, ¿y qué era lo... lo más difícil? ¿a usted le tocó, por cierto, ir a Torremolinos alguna vez a uno de esos viajes que hace el señor de Ibar con dos escoltas nada más? no, a mí me tocó una vez ir a Yecla, que hay un vino buenísimo, por cierto, pero claro, estando de servicio, pues tenía uno que hacer de tripas corazón y ni un trago, claro, era un sin vivir, fue un sin vivir de viaje claro, me imagino bueno, pues muchísimas gracias, a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós y desde aquí, ahora que estoy a punto de irme de vacaciones, quiero lanzar un mensaje también a los dueños de las discotecas de Ibiza si están buscando o quieren que en alguna fiesta pinche yo de DJ, pues yo me ofrezco, por supuesto tengo toda la colección de discos de Bertín Osborne y de mocedades con mezclas nuevas, eh, mucho más movidas muchísimo más movidas llamen si quieren, si están interesados, al 968448 869435, es un bar, es el bar de mi cuñada eh, dejan allí el recao y ya si eso me pongo yo en contacto ¡Gracias!